¿Traes el dinero? ¿No te puedes esperar a que me levante y me vista para pedirme la lana? ¿Que traes prisa? No debes tres semanas. Más vale que traigas el dinero y que esté completo. Sino que... A ti tampoco te va mal, pendeja. Meter droga aquí no es fácil. Tú dedícate a lo tuyo y yo a lo mío. ¿A qué quedamos? Ya no me preguntes nada. Valentina es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque debo de confesar que es bastante traviesa. Ha de haber salido idéntica al padre. Ni creas que se me ha olvidado lo del chicle en mi banca, ¿eh? Teníamos nueve años y yo quería llamar tu atención. Tú ni me pelabas. Últimamente la vida en pareja se ha vuelto un infierno. ¿Y qué haces ahí? Estamos juntos por costumbre y por compromiso. Ya no nos queremos. Realmente no sé si la quise algún día. Para que lo sepa, sí. Estoy saliendo con alguien más. ¿Qué? Ya es hora de terminar con este teatrito, ¿no crees? Lárgate. Lárgate, pero no vas a volver a ver a tu hija. Eso no lo decides tú. Ni tú ni nadie van a impedir que vea a mi hija. Y por mí quédate con todo. Siempre fue lo que te importó, no lo material. Lárgate. Mira, yo lo único que quiero es no tener que volver a vivir contigo. ¡Lárgate! 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 ¡Vegén acá! ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¿Te estás dejando la barba? ¿Qué? A ver, papá, ¿qué pasó en la mañana? No, nada. Ah, bueno, un problema con un pedido, pero ya se va a arreglar. A ver, papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pedido? No te puedes despertar simplemente siendo pintor. ¿Sí? ¿Qué? ¡Gabrides! Mames, no pasa nada. Tú que nada más estás pensando en la mala suerte. Órale. Es un pendejo. Hice mis llamadas y comprobé que estos dos güeyes sí tienen feria. Esta también. Pero tú, mamacita, de ti no pudimos comprobar nada. Yo creo que a ti te vamos a meter en otro negocio. No, 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 no Gracias por ver el video.